¡Suscríbete! Es dinero en tu capital, pedir la vida, el dinero No te extrañes que mañana paguemos por respirar No importa que comas, productos químicos No importa que bebás, agua, envenenada No importa que sufras, tuve los despidemios Si nuestros productos tienes que consumir Y ahora el sistema se disfruta de verte Al moler le viene muy bien La contaminación es un buen negocio ¡Ya está en la bolsa, cotiza grimpín! ¡Piesa verde! ¡Copra verde! ¡Cotiza verde! ¡Y negocio verde! ¡Copra verde! ¡Copra verde! ¡Copra verde! Gracias.